Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es la situación en Aragón, puesto que tengo entendido que se ha pidido ya el toque de queda para Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro. Sí, pero se ha denegado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Dice que no es su competencia declarar el toque de queda, que lo puede hacer directamente desde Sanidad. En todo caso, Sanidad lo declare y luego lo lleve al Tribunal Superior de Justicia a ver qué opina, que evalúe lo que ha hecho el Departamento de Sanidad y luego lo hará, pero que no es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el decretar o no esa situación. Todo el mundo se la está, bueno, de alguna forma todo el mundo está con, desde el fallo del Tribunal Constitucional, bueno, pues con una situación de extremas precauciones de cumplir con todo lo que son los requerimientos legales. Sí, pero, Fernando, se las están ingeniando y tampoco es plan, estamos dejando a las comunidades autónomas sin herramientas, están haciendo apuestas y luego los tribunales ya decidirán si lo que han hecho era correcto o no, ¿no? Sabes, lo mejor de todo esto es ver a Pedro Sánchez de Nueva York, jiji, jaja, con un fracaso total y absoluto, porque no ha conseguido ningún compromiso por parte de ningún grupo importante de inversor de que vaya a tener en España, bueno, pues algunos de sus objetivos inversores próximamente, no ha conseguido, es un fracaso, no era ese el objetivo tampoco de su viaje, realmente el objetivo de su viaje era, pues, hacer algunas entrevistas con las que lavar su imagen y que algunos medios, como la cadena SER, le vendieran, pues, como una especie de Superman. Era únicamente eso, aparte de tener unas vacaciones pagadas, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el objetivo real, pero ver a Sánchez de Nueva York y ver cómo están algunas comunidades autónomas en esa situación, algunas casi desesperadas, lo que pasa que, claro, que es cierto que, bueno, pues, que hay que dotar, o habría que haber dotado, y ha tenido el gobierno tiempo más que suficiente de dotar de las herramientas jurídicas legales, o sea, conforme al derecho, conforme a la ley, tú puedes crear y generar ante una situación de pandemia que no viene de ahora, estamos hablando ya de marzo de 2020, oye, estamos en julio de 2021, ha pasado tiempo para poder articular algo dentro de unos parámetros que puedan ser legalmente aceptables y que si tienes que restringir derechos, algunos derechos fundamentales, pues, estén dentro de lo que sería un marco legal adecuado. Lo que pasa es que no lo ha hecho porque, bueno, porque el gobierno en un primer momento lo copió con mucho afán para apuntarse, no sé si sabes algún éxito, le salió mal porque todo fue fatal y después, pues, dijo, bueno, pues, ahora esto no es mi competencia, ya es la cogobernanza y ahí están las comunidades autónomas que pueden asumir esas competencias, que yo me voy a Nueva York o me voy a cualquier otro sitio, ¿no?, para, y jiji, jaja, y a ellos los asespañales que parecen son las competencias, es decir, es un auténtico desastre, Javier, un desastre, pero sobre todo una situación que es muy hiriente, el ver cómo algunas comunidades están pasándolo tan mal y están con esa preocupación, sus departamentos, bueno, y los propios responsables de los gobiernos autonómicos, mientras vemos que el presidente de la nación anda por ahí de Superman, ¿no? Sí, porque si por lo menos, Fernando, hubiéramos visto que nuestro presidente del gobierno llega a Estados Unidos, es recibido como se merece, se entrevista con Joe Biden, los fondos de inversión le comprometen una serie de inversiones para España, es decir, que hubiera tenido algún fruto, vale, de acuerdo, es su trabajo, pero ver que ha ido simplemente a pasearse, a que le hagan alguna entrevista en televisión, que no le ha querido recibir nadie, que no trae absolutamente ninguna inversión bajo el brazo, y que mientras tanto en España tiene la que tiene liada y a las comunidades autónomas abandonadas, pues es como tú bien dices, un desastre. Un desastre, y además, es la primera vez, yo creo que en la historia de la democracia en España, o más, o nos podemos remontar en que un jefe, bueno, un presidente del gobierno de España, va a Estados Unidos y no lo recibe nadie, ¿no? No tiene ninguna reacción institucional a tanto nivel, o sea, es un hecho también histórico el que está marcando este hombre, pero se ha ido muy contento porque la cadena SER le ha dicho que en Estados Unidos están encantados porque tiene un atractivo físico tremendo. Sí, porque es muy guapo, efectivamente. Es solamente decirte que diversos presidentes del gobierno español han estado 16 veces en la Casa Blanca, esa Casa Blanca que me parece que Sánchez no va a pisar jamás. Pero bueno, en Aragón, cuéntame, ¿qué medidas querría tomar el gobierno de Aragón? Bueno, hay una serie de poblaciones, empezando por la zona donde estoy ahora este fin de semana, que es la provincia de Huesca, y estoy en un pueblecito al lado de Huesca, pasando este fin de semana, y precisamente es una de las zonas que están bastante más afectadas, ¿no? Están ahí algunas localidades como la propia Huesca, como Jaca, como Brabastro, en fin, una serie de localidades donde la incidencia es claramente superior y donde el gobierno de Aragón ha querido intentar tener una herramienta más para poder combatir o por lo menos prevenir que no vaya más. Yo te voy a decir una cosa, Javier, tampoco tengo muy claro, bueno, oye, Sira Repollez, mira, era compañera de clase de Fernando Simón, ¿sabes? La consejera de Aragón, Sira Repollez. Yo, tendrán sus conocimientos, o sea, por supuesto que tienen sus conocimientos, sin duda, ¿no?, aunque actúen con parte como profesionales y parte como políticos. Pero también es cierto que, bueno, pues que si algo se ha demostrado, y lo demostró claramente Díaz Ayuso en Madrid, porque es que muchas veces, aplicando medidas extremas, no se consiguen los mejores resultados. A veces es más conveniente, pues el uso de la mascarilla, creo que sí que ha sido de manera absolutamente clara una herramienta extraordinariamente eficaz. Es decir, el virus porque a las 11 te vayas, el virus no es que vaya a salir a las 11, y a las 11.05 este virus ya la troncenó, pero la mascarilla protegiéndote es algo muy importante porque si todo el mundo lleva mascarilla, el nivel de protección es muy alto, entre todos, ¿no?, y se ha generalizado. No, precisamente fue Pedro Sánchez el que dijo que ya nos podíamos quitar las mascarillas y enseñar las sonrisas, ¿no?, antes de su gobierno, que es que de verdad no atina una. Y justo lo dijo, pues, unos días antes del comienzo en que empezó a desarrollar esa quinta honda porque transmitió también la idea de que esto ya había pasado. Es decir, ya nos quitamos las mascarillas y, por cierto, mucha gente no le hizo caso, pero, claro, otra mucha gente más joven o con menos capacidad de tener su criterio por lo que sea, pues sí, es que es muy complicado tener un presidente que tenga ese nivel de frivolidad y de temeridad. Una inconsciencia absoluta por parte de Sánchez decir ese tipo de cosas. Por cierto, ahora que mencionabas a Isabel Díaz Ayuso, ya ha amenazado con no volver a la conferencia de presidentes autonómicos mientras Sánchez no cumpla un poquito las normas y haga las cosas bien hechas. Pero, oye, cambiando de asunto, habéis pasado... Pero, oye, perdona. Dime, dime. Pero la única cosa que te digo una puntualización sobre este tema es que se tienen que ir ya, no solo Isabel Díaz Ayuso, todos los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular porque desde el momento en que ni Pera Aragonés ni el Vasco, o sea... ¿Por Cuyo? Por Cuyo, ni el Cuyo van porque dicen que ellos tienen que tener un trato distinto, que no son una comunidad autónoma, tienen que tener un trato de igual y que no van allí, pues hay que decir, vale, pues, oye, se rompe la baraja y punto. Ellos la han roto ya de manera unilateral. La han roto el Cuyo y Pera Aragonés. Bueno, pues, porque no tiene por qué aguantar ningún presidente de comunidad autónoma, de la oposición por lo menos, oye, que se quede entre ellos, ¿no? Que se queden los socialistas a hacer ese paripé porque la baraja ya la han roto. Entonces, no tenemos por qué admitir que aquí hay unas comunidades que digan que este instrumento, que sería la conferencia de comunidades, no es válido para ellos, pero sí que es válido, pues, para Madrid. Pues está dando muy pocos resultados esa conferencia y, afortunadamente, como tú mencionabas, Isabel Díaz Ayuso toma sus propias decisiones que se han demostrado bastante más efectivas que las que quería imponer sanidad, sin duda. Pero, bueno, lo que te quería preguntar, Fernando, habéis pasado de mucho calor. Estabais en alerta roja y se anunciaba que en algunos puntos iban a pasar de 44 grados centígrados. Sí, sí, y como no podemos poner el aire porque no nos llega el dinero. La situación es para muchos, no reímos, pero para muchos hogares es así, ¿eh? No, no, dramático, ¿eh? Lo hemos tenido ocasión de comentar antes, la situación del tema de la factura de la luz es dramática y con el calor que está haciendo, por eso mencionaba que Aragón estaba hoy todo el día en alerta roja, lo habrá pasado muy mal en algunos sitios. Pues la verdad es que sí, que lo de Aragón, bueno, la gente que somos ya aquí de toda la vida, ya sabemos que 45 grados marcan los termómetros generalmente a lo largo del verano siempre, todos los años. Es decir, que yo lo he visto desde que soy querido, ¿no? Marcar o desde que están los termómetros en las que ya llevan muchos años, pero marcar 45 grados es algo que en algún momento del verano siempre, siempre pasa en Aragón, especialmente en Zaragoza, ¿no? Y, bueno, pues estamos acostumbrados, pero verdaderamente la gente se lo ingenia, hombre, ahora con el aire acondicionado, pero también el aire acondicionado, no te creas, y con esas temperaturas, oye, tienes que estar mirando mucho, de no dejar una rendija, de no dejar tal, y luego, claro, la gente que vive sin esas posibilidades económicas o en unas viviendas que no estén bien acondicionadas, bien aisladas, que hay mucha gente que vive con mucha precariedad, en Aragón y en España, a ver, hay mucha gente que vive, más de las que pensamos que vive con mucha precariedad. Así es, y de eso es de lo que debería estarse preocupando el Gobierno y no de otras cosas. Don Fernando Sancho, director de la Ocho de Zaragoza, refresquise usted allí en un pueblecito de Huesca y que se le dé bien, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, hasta luego.